No sé lo que quieres hacer de mí No sé lo que quieres hacer de mí Oye María, lo que yo te canto Pero te quita todo mi sentir Oye, yo te voy a dar un pito santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, yo te voy a dar un pito santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, yo te voy a dar un pito santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, yo te voy a dar un pito santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, yo te voy a dar un pito santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, yo te voy a dar un pito santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, yo te voy a dar un pito santo